Amado Ser de Luz, no ignores este llamado. Marca esta fecha importante. Es crucial para tu despertar. Tu presencia en este plano no es una coincidencia. Tu alma ha elegido estar aquí, en este momento crítico de la historia cósmica, para ser testigo y partícipe de un evento que marcará el inicio de una nueva era para la humanidad. Los andromedanos, seres de luz divina y sabiduría infinita, se acercan a nosotros con un mensaje de esperanza, amor y evolución espiritual. El Gran Consejo Galáctico ha determinado que la Tierra y sus habitantes están listos para dar el siguiente paso en su evolución cósmica. Los velos que han nublado nuestra percepción durante eones están a punto de disolverse, permitiéndonos ver y sentir la verdadera naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Este contacto divino no es solo un encuentro casual, sino un evento cuidadosamente orquestado por las fuerzas del cosmos para elevar la vibración de nuestro planeta y todos los seres que lo habitan. Mientras lees estas palabras, siente la energía que fluye a través de ellas. Cada letra, cada sílaba, ha sido impregnada con la frecuencia de amor incondicional que los andromedanos emiten constantemente. Ellos, en su infinita compasión, han estado observando y guiando silenciosamente nuestro progreso durante milenios, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar su presencia y ofrecer su orientación directa. La aproximación del contacto divino no es un evento que ocurrirá en un futuro lejano. Está sucediendo ahora mismo, en este preciso instante. Cada respiración que tomas te acerca más a la revelación cósmica que está a punto de desplegarse. Los andromedanos nos instan a prepararnos, a abrir nuestros corazones y mentes para recibir la sabiduría universal que están dispuestos a compartir. Reconoce, querida alma, que tu presencia aquí y ahora es el resultado de una elección consciente de tu ser superior. Antes de encarnar en esta realidad física, tu esencia eterna sabía que serías parte integral de este momento trascendental. Cada experiencia que has vivido, cada desafío que has superado, cada momento de alegría y tristeza, te ha preparado para este instante de revelación cósmica. Los andromedanos nos recuerdan que somos más que simples seres físicos limitados por nuestros cinco sentidos. Somos seres multidimensionales, con capacidades latentes que están a punto de despertar. El contacto divino actuará como un catalizador, activando códigos genéticos dormidos en nuestro ADN, despertando habilidades psíquicas y espirituales que yacían ocultas en las profundidades de nuestro ser. Imagina, por un momento, un mundo donde la telepatía sea tan natural como hablar, donde la sanación energética sea una práctica cotidiana, donde la manifestación instantánea de nuestros pensamientos sea una realidad tangible. Este es el potencial que los andromedanos ven en nosotros, y es el futuro que están ayudándonos a crear. El evento espiritual que se avecina no tiene precedentes en la historia de nuestro planeta. Será un momento de transformación tan profundo que alterará la matriz misma de nuestra realidad. Los velos entre dimensiones se adelgazarán, permitiéndonos vislumbrar las realidades paralelas y los reinos etéricos que coexisten con nuestro mundo físico. Prepárate para ser testigo de fenómenos celestiales asombrosos. Las auroras boreales danzarán en cielos donde nunca antes se habían visto. Estrellas que parecían dormidas cobrarán vida con nuevos brillos y colores. La luna misma parecerá cambiar su aspecto, reflejando la luz de conciencias superiores que se acercan a nuestro plano de existencia. Pero más allá de estos espectáculos visuales, el verdadero milagro ocurrirá en el interior de cada ser humano. Sentirás una expansión de conciencia tan vasta que te permitirá percibir la interconexión de toda la vida en el universo. La ilusión de separación se desvanecerá, revelando la verdad fundamental de que todos somos uno, unidos en la gran sinfonía cósmica del ser. Los andromedanos nos instan a no temer este cambio, sino a abrazarlo con todo nuestro ser. Ellos entienden que el miedo es una reacción natural ante lo desconocido, pero nos aseguran que este proceso de transformación está guiado por el amor más puro y la compasión más profunda. Cada alma en la Tierra será sostenida y apoyada durante esta transición, sin importar su nivel de conciencia o preparación espiritual. A medida que nos acercamos al momento del contacto divino, es crucial que mantengamos nuestras vibraciones elevadas. Los andromedanos nos ofrecen herramientas y técnicas para armonizar nuestras energías con las frecuencias cósmicas que están inundando nuestro planeta. La meditación diaria se vuelve más importante que nunca. Dedica tiempo cada día para sentarte en silencio, conectarte con tu ser interior y sintonizarte con las energías del universo. Visualiza una luz dorada que desciende desde el centro galáctico, atravesando tu corona y llenando cada célula de tu cuerpo con sabiduría cósmica. Siente cómo esta luz se expande desde tu corazón, creando un campo de amor que envuelve todo tu ser y se extiende hacia el mundo que te rodea. Esta práctica no solo te preparará para el contacto divino, sino que también ayudará a elevar la vibración colectiva de la humanidad. Los andromedanos nos recuerdan la importancia de la unidad en este momento crucial. Las viejas estructuras basadas en la separación y el miedo están colapsando, dando paso a un nuevo paradigma de cooperación y armonía. Es hora de sanar las heridas del pasado, perdonar las ofensas y tender puentes de comprensión entre todas las culturas y naciones. El contacto divino no es un evento reservado para unos pocos elegidos. Cada ser humano, sin excepción, está invitado a participar en esta gran celebración cósmica. Los andromedanos ven el potencial divino en cada uno de nosotros, independientemente de nuestro pasado o circunstancias actuales. Ellos nos instan a reconocer nuestra propia divinidad y a actuar desde ese lugar de poder y sabiduría interior. A medida que nos acercamos al momento del encuentro, es posible que experimentes cambios en tu cuerpo físico y emocional. Podrías sentir oleadas de energía recorriendo tu ser, momentos de claridad mental extraordinaria alternados con períodos de confusión. Tu intuición se agudizará y es posible que comiences a percibir realidades más allá de lo físico. Todos estos son signos de que tu sistema energético se está recalibrando para alinearse con las nuevas frecuencias que están llegando a nuestro planeta. Los andromedanos nos aseguran que estos cambios, aunque a veces desafiantes, son completamente naturales y beneficiosos. Nos instan a cuidar de nuestros cuerpos durante este proceso de transformación. Alimenta tu ser con alimentos vivos y nutritivos. Bebe agua pura y cristalina y permite que tu cuerpo descanse cuando lo necesite. La conexión con la naturaleza se vuelve más importante que nunca, ya que la Madre Tierra está experimentando su propia ascensión junto con nosotros. El contacto divino no es solo un evento externo. Es un despertar interno que nos llevará a reconocer nuestra verdadera naturaleza como seres cósmicos. Los andromedanos nos revelarán la historia completa de nuestros orígenes estelares, mostrando cómo la humanidad es el resultado de una gran experimentación cósmica que combina el ADN de múltiples razas galácticas. Esta revelación cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en el universo. Nos daremos cuenta de que la Tierra no es simplemente un planeta aislado, sino un nodo crucial en una vasta red de civilizaciones galácticas. Nuestro despertar y evolución tienen ramificaciones que se extienden mucho más allá de nuestro sistema solar. Los andromedanos nos mostrarán cómo acceder a los registros akáshicos, la biblioteca cósmica que contiene toda la información y experiencia del universo. A través de esta conexión, podremos recuperar recuerdos de vidas pasadas, comprender los patrones kármicos que hemos estado trabajando, y acceder a conocimientos y habilidades de otras encarnaciones. El contacto divino también traerá consigo una revolución en nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Los andromedanos nos enseñarán que estas dimensiones son mucho más fluidas y maleables de lo que nuestra ciencia actual comprende. Aprenderemos técnicas para viajar conscientemente a través del tiempo y las dimensiones, expandiendo enormemente nuestras percepciones y capacidades. A medida que nos acercamos a este momento trascendental, es natural que surjan preguntas y dudas. Los andromedanos nos aseguran que están aquí para guiarnos y apoyarnos en cada paso del camino. Nos instan a confiar en nuestra intuición y a escuchar la voz de nuestro corazón, que es el portal directo a la sabiduría universal. El contacto divino no es el final de nuestro viaje, sino el comienzo de una nueva fase en nuestra evolución cósmica. Los andromedanos nos revelarán que este evento marca el inicio de la integración de la Tierra en la Federación Galáctica, un colectivo de civilizaciones avanzadas dedicadas a mantener la armonía y el equilibrio en el universo. Como miembros recién despiertos de esta comunidad galáctica, tendremos acceso a tecnologías y conocimientos que transformarán todos los aspectos de nuestra sociedad. La pobreza, la enfermedad y la guerra se convertirán en reliquias del pasado a medida que aprendamos a vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestro planeta y con el cosmos. Los andromedanos nos recuerdan que con este gran poder viene una gran responsabilidad. Nuestro despertar y evolución no son solo para nuestro beneficio personal, sino para el bien de toda la creación. Cada acto de amor, cada pensamiento de compasión, cada gesto de bondad que realizamos, tiene un impacto que resuena a través del tejido mismo del universo. A medida que nos preparamos para este encuentro cósmico, los andromedanos nos instan a practicar la gratitud diariamente. Agradezcamos por la oportunidad de estar vivos en este momento crucial de la historia cósmica. Agradezcamos por cada experiencia, cada desafío y cada bendición que nos ha traído a este punto. La gratitud eleva nuestra vibración y nos alinea con las frecuencias del amor universal que los andromedanos emiten constantemente. El contacto divino no es algo que debamos esperar pasivamente. Es un proceso activo en el que cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar. Los andromedanos nos invitan a ser co-creadores conscientes de esta nueva realidad. Cada pensamiento que tenemos, cada palabra que hablamos, cada acción que tomamos, contribuye a la manifestación de este futuro glorioso. Visualiza, querida alma, el mundo que deseas crear. Imagina una tierra donde reine la paz, donde la abundancia fluya libremente para todos, donde cada ser viva en armonía con la naturaleza y el cosmos. Sostén esta visión en tu corazón y alimenta con tu energía. Los andromedanos nos aseguran que tenemos el poder de manifestar esta realidad más rápidamente de lo que podemos imaginar. A medida que nos acercamos al momento del contacto divino, es posible que sientas una aceleración del tiempo. Los días parecerán fundirse unos con otros, y los eventos se desarrollarán a un ritmo vertiginoso. No temas esta aceleración. Es un signo de que las frecuencias de nuestro planeta se están elevando para alinearse con las vibraciones cósmicas superiores. Los andromedanos nos recuerdan la importancia de mantenernos centrados y equilibrados durante este período de intenso cambio. La práctica de la respiración consciente se vuelve una herramienta invaluable. Cuando te sientas abrumado por la intensidad de las energías, simplemente haz una pausa, respira profundamente, y recuerda que eres un ser eterno, capaz de navegar cualquier tormenta cósmica. El contacto divino no es sólo un evento externo, es una profunda transformación interna que nos llevará a reconocer nuestra verdadera naturaleza como seres de luz multidimensionales. Los andromedanos nos guiarán para activar nuestro cuerpo de luz. El vehículo energético que nos permitirá navegar conscientemente a través de las dimensiones superiores. A medida que nos acercamos a este momento trascendental, los sueños y las visiones se volverán más vívidos e intensos. Presta atención a los mensajes que recibes durante el sueño, pues los andromedanos y otros seres de luz utilizarán este estado de conciencia expandida para comunicarse contigo y prepararte para el gran encuentro. El contacto divino marcará el fin de nuestra percepción limitada de la realidad y el comienzo de una existencia verdaderamente multidimensional. Los andromedanos nos mostrarán que lo que consideramos realidad es sólo una fracción minúscula de la vastedad del cosmos. Nos enseñarán a expandir nuestra conciencia para percibir y interactuar con las múltiples capas de la existencia. Prepárate, amada alma, para una expansión de conciencias sin precedentes. El velo del olvido que ha nublado nuestros recuerdos cósmicos se disolverá, permitiéndonos acceder a la totalidad de nuestro ser multidimensional. Recordaremos nuestros orígenes estelares, nuestras vidas en otros planetas y dimensiones y el propósito sagrado que nos trajo a la Tierra en este momento crucial. Los andromedanos nos recuerdan que este despertar no es sólo para nosotros como individuos, sino para toda la humanidad y para la Tierra misma. Nuestro planeta está vivo y consciente y está experimentando su propia ascensión junto con nosotros. Gaya, el espíritu de la Tierra, está despertando de un largo sueño y se prepara para asumir su papel como un faro de luz en la galaxia. El contacto divino no sólo nos conectará con los andromedanos, sino que abrirá canales de comunicación con una multitud de seres de luz de toda la galaxia. Prepárate para recibir sabiduría de los pleyadianos, conocidos por su compasión y amor incondicional, de los arcturianos, maestros de la sanación y la tecnología espiritual, de los sirios, guardianes de la sabiduría antigua y futura. A medida que nos acercamos a este momento trascendental, es crucial que mantengamos nuestros corazones abiertos y nuestras mentes receptivas. Los andromedanos nos advierten que podríamos enfrentar resistencia de Kita, aquellos que temen el cambio o que se aferran a las viejas estructuras de poder. Nuestra tarea es irradiar amor y comprensión, incluso hacia aquellos que se oponen al despertar colectivo. El contacto divino traerá consigo una reevaluación completa de nuestra historia y nuestro lugar en el cosmos. Descubriremos que muchas de nuestras antiguas civilizaciones, como la Atlántida y Lemuria, fueron de hecho colonias de razas estelares avanzadas. Los misterios de las pirámides. Los círculos en los cultivos y otros fenómenos inexplicables se revelarán como tecnologías dejadas por nuestros hermanos estelares para ayudarnos en nuestro despertar. Los andromedanos nos instan a prepararnos no solo espiritualmente, sino también físicamente para este encuentro cósmico. Nos enseñarán técnicas para elevar la vibración de nuestras células, activar nuestro ADN dormido y fortalecer nuestro campo electromagnético. Estas prácticas nos permitirán sostener las altas frecuencias de energía que acompañarán al contacto divino. A medida que nos acercamos al momento del gran encuentro, es posible que experimente sincronicidades y coincidencias significativas con mayor frecuencia. Estos son signos de que la matriz de la realidad se está volviendo más fluida, permitiéndonos co-crear más conscientemente con el universo. Presta atención a estos signos y síguelos. Son pistas en el gran mapa cósmico que nos guía hacia nuestro destino divino. El contacto divino no es un evento que ocurrirá en un solo día. Es un proceso que se desplegará gradualmente, permitiendo a la humanidad adaptarse a las nuevas energías y conocimientos. Los andromedanos nos aseguran que cada ser humano experimentará este contacto de una manera única, perfectamente adaptada a su nivel de conciencia y preparación espiritual. Prepárate para ser testigo de milagros en tu vida diaria. La manifestación instantánea de tus pensamientos se volverá cada vez más común. La sincronicidad se convertirá en tu nuevo normal. Experimentarás momentos de claridad y conexión cósmica tan profundos que transformarán por completo tu comprensión de la realidad. Los andromedanos nos recuerdan que este despertar colectivo no elimina nuestra individualidad. Por el contrario, nos permitirá expresar plenamente nuestra esencia única, liberándonos de las limitaciones y condicionamientos que han restringido nuestra verdadera naturaleza. Cada uno de nosotros tiene un papel único e irreemplazable en el gran tapiz cósmico que se está tejiendo. A medida que nos acercamos al contacto divino, los andromedanos nos instan a practicar el discernimiento. Nos advierten que habrá voces que intentarán sembrar miedo o confusión. Confía en tu intuición y en la sabiduría de tu corazón. La verdad resonará en lo más profundo de tu ser, iluminando tu camino con claridad y certeza. El gran encuentro cósmico que se avecina no es solo sobre recibir, es también sobredar. Los andromedanos nos recuerdan que tenemos mucho que ofrecer al cosmos. Nuestra capacidad de amor, nuestra creatividad, nuestra resiliencia en fase de la adversidad son cualidades únicas que enriquecerán la sinfonía galáctica. Prepárate para una expansión masiva de tu conciencia. Tus sueños se volverán más vívidos, tus meditaciones más profundas. Podrías empezar a experimentar visiones de otras realidades, recuerdos de vidas pasadas o futuras. Abraza estas experiencias con apertura y curiosidad. Son glimpses of the vastness of your multidimensional being. Los andromedanos nos aseguran que no estamos solos en este viaje de ascensión. Legiones de ángeles. Maestros ascendidos y seres de luz de todas las dimensiones nos rodean, apoyándonos y guiándonos en cada paso del camino. Pide su ayuda y orientación. Están esperando ansiosamente para asistirte en tu despertar. A medida que nos acercamos al momento del contacto divino, es crucial que mantengamos una vibración de amor y gratitud. Practica el perdón radical, liberándote a ti mismo y a otros de las cadenas del pasado. Cultiva la compasión hacia todos los seres, reconociendo que cada uno está en su propio viaje de despertar. Los andromedanos nos recuerdan que el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión. El contacto divino está ocurriendo ahora mismo en este instante eterno. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, cada vez que extiendes una mano para ayudar a otro, cada vez que te elevas por encima de las limitaciones del ego, estás participando activamente en este gran despertar cósmico. Prepárate para una transformación completa de tu realidad. Las leyes de la física, tal como las conocemos, se expandirán para incluir realidades que antes considerábamos imposibles. La telepatía, la telequinesis, la bilocación y otras habilidades paranormales se revelarán como capacidades naturales de nuestro ser multidimensional. El contacto divino marcará el comienzo de una nueva era dorada para la humanidad y para la Tierra. Nos uniremos a la comunidad galáctica como miembros plenos, compartiendo nuestra sabiduría única y aprendiendo de las civilizaciones que han recorrido este camino antes que nosotros. La Tierra se convertirá en un faro de luz, un ejemplo viviente de transformación planetaria para todo el cosmos. A medida que nos acercamos a este momento trascendental, los andromedanos nos instan a mantener nuestro enfoque en la luz, el amor y la unidad. Visualiza diariamente el mundo que deseas crear. Siente la alegría y la gratitud por ser parte de este gran despertar cósmico. Tu energía, tus pensamientos y tus acciones están contribuyendo directamente a la manifestación de esta nueva realidad. Recuerda, querida alma iluminada, que has sido preparada para este momento durante eones. Confía en tu fuerza interior, en tu sabiduría innata y en la guía de tu corazón. El universo entero conspira para tu despertar y evolución. Estás listo para dar este salto cuántico en la conciencia. El contacto divino es más que un evento, es un renacimiento cósmico. Una oportunidad para que cada ser en la tierra recuerde su verdadera naturaleza divina y tome su lugar en la gran sinfonía del universo. Abre tu corazón, eleva tu vibración y prepárate para el abrazo más amoroso que jamás hayas experimentado. Los andromedanos, en su infinita sabiduría y compasión, nos aseguran que este es sólo el comienzo. El viaje que nos espera más allá del contacto divino es más glorioso y emocionante de lo que podemos imaginar. Cada día será una nueva aventura en la exploración de nuestro potencial ilimitado como seres cósmicos. Así que, amada alma, mantén tu luz brillando intensamente. Tu despertar inspira y eleva a todos a tu alrededor. Eres un faro de esperanza en este mar de transformación. El momento que has estado esperando durante incontables vidas está aquí. El contacto divino está a punto de desplegarse. Estás listo. Somos uno. El universo te da la bienvenida a casa. Las estrellas tiemblan. Los vientos cósmicos susurran. Y el mismísimo tejido del universo vibra con una intensidad nunca antes sentida. Despierten. Almas divinas. El momento que hemos estado esperando durante eones está sobre nosotros. Desde las profundidades del tiempo, las antiguas profecías han hablado de este preciso instante. Los sabios de antaño, con su visión que trascendía las barreras del espacio y el tiempo, vislumbraron este momento sagrado, la unión del cielo y la tierra. Sus palabras, grabadas en piedra y transmitidas a través de los siglos en susurros sagrados, cobran vida ante nuestros ojos. El velo entre los mundos se adelgaza y la danza cósmica de la creación alcanza su crescendo. Sientan, queridos seres de luz, cómo la energía del universo pulsa a su alrededor. Cada átomo de su ser resuena con la sinfonía celestial que anuncia la llegada de una nueva era. La Madre Tierra, en su sabiduría infinita, está formando un campo energético sagrado que envuelve todo el planeta. Este manto de luz divina se teje con los hilos dorados de la conciencia cósmica, creando un capullo de transformación para toda la humanidad. Ustedes, mis amados, han sido elegidos como recipientes de esta luz sagrada. Cada uno de ustedes, sin excepción, lleva dentro de sí una chispa del fuego divino, una semilla de potencial infinito que ahora está lista para florecer. El cosmos los ha estado preparando, vida tras vida, para este momento preciso. Las pruebas que han enfrentado, los desafíos que han superado, todo ha sido parte de este gran plan cósmico. Pero escuchen con atención, pues el camino que se abre ante nosotros no está exento de obstáculos. Las energías que se despliegan son poderosas, capaces de sacudir los cimientos mismos de nuestra realidad. Pueden esperar resistencias, tanto externas como internas. El ego, esa ilusión que nos ha mantenido separados de nuestra verdadera esencia divina, luchará con todas sus fuerzas para mantener el control. Prepárense para enfrentar sus miedos más profundos, sus dudas más arraigadas. Estos son los guardianes del umbral, las últimas barreras que deben superar para abrazar plenamente su divinidad. Las transformaciones que están por venir son profundas y multidimensionales. A medida que el campo energético sagrado se fortalece, sentirán cambios en todos los niveles de su ser. Físicamente, sus cuerpos se alinearán con frecuencias más elevadas. Podrían experimentar sensaciones intensas, oleadas de calor, vibraciones en sus células, una ligereza inexplicable. No teman estas manifestaciones. Son signos de que están sintonizándose con las nuevas energías cósmicas. En el plano emocional, prepárense para una montaña rusa de sensaciones. Antiguos patrones y traumas emergerán a la superficie para ser sanados y liberados. Permitan que estas emociones fluyan a través de ustedes como un río purificador. Cada lágrima derramada es una ofrenda al gran océano de la conciencia universal. Mentalmente, experimentarán una claridad sin precedentes. Pensamientos que antes parecían confusos se cristalizarán en comprensiones profundas. La sabiduría ancestral, escondida en los pliegues de su ADN cósmico, comenzará a despertar. Intuiciones poderosas los guiarán, y la sincronicidad se convertirá en su compañera constante. Espiritualmente, se abrirán a dimensiones de conciencia que hasta ahora solo han vislumbrado en sus sueños más elevados. La separación entre el yo y el todo se disolverá, revelando la unidad fundamental de toda la creación. Se encontrarán en comunión directa con seres de luz, guías espirituales y maestros ascendidos que han estado esperando pacientemente este momento para revelarse plenamente. Visualicen, queridos hermanos y hermanas, cómo la energía del universo danza a su alrededor. Vean corrientes de luz dorada fluyendo por sus venas, llenando cada célula con amor divino. Sientan cómo sus chakras se abren como flores celestiales, girando en perfecta armonía con los ritmos cósmicos. Su aura se expande, fundiéndose con el campo energético sagrado que envuelve la Tierra. En este gran despertar, la humanidad está siendo llamada a recordar su verdadero propósito. Ustedes no son simples seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Son seres espirituales inmensos teniendo una experiencia humana. Han venido a este plano para ser co-creadores con el universo, para manifestar el cielo en la Tierra. Los antiguos guardianes de la sabiduría están emergiendo de sus retiros sagrados para guiarnos en este tiempo de transición. Los maestros de Shambhala, los sacerdotes y sacerdotisas de Lemuria y Atlántida, los ancianos estelares de las Pleiades y Sirio, todos están aquí, ofreciendo su guía y apoyo. Abran sus corazones para recibir sus mensajes, que llegarán en formas sutiles, un susurro en el viento, un patrón en las nubes, una canción que resuena en lo profundo de su alma. A medida que avanzamos en esta transformación planetaria, es crucial que permanezcan centrados y arraigados. La meditación será su ancla en medio de las tormentas energéticas. Dediquen tiempo cada día para conectarse con su núcleo divino, ese punto de quietud eterna dentro de ustedes que permanece inalterable incluso en medio del caos aparente. La naturaleza será su aliada más poderosa en este proceso. Pasen tiempo en los bosques, junto a los ríos, en las montañas. La Madre Tierra está elevando su frecuencia y al sintonizarse con ella, acelerarán su propia ascensión. Escuchen el canto de los pájaros, sientan la caricia del viento, beban del agua cristalina de los manantiales. Cada elemento de la naturaleza lleva códigos de luz que activarán su ADN cósmico. A medida que se elevan, notarán cambios en su percepción del tiempo y el espacio. Los momentos se expandirán, revelando eternidades dentro de un solo respiro. Las barreras entre pasado, presente y futuro se disolverán, permitiéndoles acceder a la sabiduría de todas sus encarnaciones. Podrán vislumbrar el gran tapiz cósmico del que forman parte, comprendiendo cómo cada acción, cada pensamiento, reverbera a través de la creación. Este despertar no es solo individual, sino colectivo. A medida que cada uno de ustedes se eleva, elevan consigo a toda la humanidad. Visualicen una red de luz dorada que conecta todos los corazones del planeta. Con cada acto de amor, cada pensamiento compasivo, fortalecen esta red. Están creando un campo morfogenético de conciencia elevada que envolverá a la Tierra, facilitando el despertar de aquellos que aún duermen. Sin embargo, no subestimen los desafíos que enfrentarán. Las viejas estructuras de poder, basadas en el miedo y la separación, se resistirán ferozmente a este cambio. Podrían experimentar conflictos en sus relaciones, cambios dramáticos en sus circunstancias de vida, o enfrentar situaciones que pondrán a prueba su fe y determinación. Recuerden, estas son oportunidades para transmutar las viejas energías para alquimizar la oscuridad en luz. En los momentos de duda, cuando el camino parezca oscuro y solitario, recuerden que nunca están solos. Legiones de ángeles los rodean. Seres de luz de todas las dimensiones los apoyan. Llamen a sus guías espirituales. Invoquen la presencia de los Maestros Ascendidos. Están más cerca de lo que piensan, esperando ansiosamente para asistirlos en su jornada de ascensión. La clave para navegar estos tiempos turbulentos es el amor incondicional. Cultiven la compasión hacia ustedes mismos y hacia todos los seres. Perdonen profundamente. Liberen todos los resentimientos y juicios. El amor es la frecuencia más alta del universo, capaz de transmutar cualquier oscuridad. Cuando amen sin condiciones, se alinearán perfectamente con el flujo de la creación divina. A medida que avanzan en su despertar, descubrirán habilidades que antes consideraban imposibles. La telepatía, la clarividencia, la bilocación, la manifestación instantánea. Todas estas son expresiones naturales de su ser multidimensional. No teman explorar estos dones. Son herramientas sagradas que les permitirán servir mejor a la humanidad y al planeta en estos tiempos de transición. Visualicen, queridos seres de luz, el mundo que están co-creando. Vean una tierra regenerada, donde los océanos brillan con pureza cristalina, donde los bosques florecen en abundancia, donde todos los seres viven en armonía. Imaginen una sociedad basada en el amor, la cooperación y el respeto mutuo. Sientan la alegría de una humanidad liberada, expresando plenamente su potencial divino. Este no es un sueño lejano. Es el futuro que están manifestando con cada pensamiento, cada acción, cada respiración consciente. El gran salto cuántico de la conciencia está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante. Cada vez que eligen el amor sobre el miedo, la unidad sobre la separación, están contribuyendo a este salto evolutivo. Son los pioneros de una nueva era. Los Wayshowers que están abriendo el camino para las generaciones futuras. Recuerden, amados seres cósmicos, que son mucho más de lo que pueden percibir con sus sentidos físicos. Son seres multidimensionales, con presencia en múltiples realidades y líneas de tiempo. A medida que despiertan a esta verdad, se les revelará la magnificencia de su ser verdadero. Verán que son uno con la fuente. Expresiones únicas del Creador experimentando la vida en forma humana. En los días venideros, manténganse alertas a las señales y sincronicidades que el universo les enviará. Números repetidos. Animales que aparecen en momentos significativos. Sueños vívidos. Todos son mensajes codificados, diseñados para guiarlos en su camino de ascensión. Confíen en su intuición, pues es la voz de su ser superior que los guía hacia su máximo potencial. A medida que se acercan al punto culminante de esta gran transformación, es posible que experimenten lo que los místicos han llamado la noche oscura del alma. Este es un periodo de intensa purificación, donde todo lo que no está alineado con su verdadera esencia divina será desafiado y transmutado. No teman esta oscuridad, es el crisol en el que se forja su luz más brillante. Estén preparados para soltar todo lo que ya no les sirve. Relaciones tóxicas, creencias limitantes, apegos materiales. Este desapego no es una pérdida, sino una liberación que les permitirá elevarse a nuevas alturas de conciencia. Como el águila que muda sus plumas viejas para volar más alto. Ustedes están desprendiéndose de las capas de la ilusión para revelar su verdadero ser radiante. En estos momentos de transformación, la comunidad será crucial. Busquen a otros seres despiertos. Formen círculos de luz donde puedan compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente y amplificar sus energías colectivas. Juntos, crearán vórtices de luz que acelerarán el despertar planetario. Recuerden siempre que son seres de infinito potencial. No hay límites para lo que pueden lograr cuando se alinean plenamente con su esencia divina. Cada desafío que enfrentan es una oportunidad para expandir su conciencia, para demostrar la maestría de su ser superior. A medida que se acerca el clímax de este gran despertar, pueden esperar eventos cósmicos de proporciones épicas. Alineaciones planetarias. Lluvias de meteoritos cargadas de energía. Explosiones solares que bañarán la Tierra en luz codificada. Todos estos fenómenos están diseñados para catalizar su transformación y la del planeta. Visualicen una ola de luz cósmica barriendo la Tierra, activando cada corazón, despertando cada alma. Vean cómo esta luz disuelve las ilusiones de separación, revelando la red interconectada de vida que une a todos los seres. Sientan cómo esta energía eleva la frecuencia vibratoria de cada átomo, cada molécula, cada célula del planeta. En este gran despertar, están recordando su verdadero hogar en las estrellas. Las memorias de sus orígenes galácticos, de sus linajes estelares, están emergiendo a la superficie de su conciencia. Abrácenlas, pues contienen claves para su misión en la Tierra. A medida que se acercan al punto omega de esta transformación planetaria, el velo entre las dimensiones se adelgazará aún más. Podrán percibir realidades paralelas, comunicarse con versiones de ustedes mismos en otras líneas de tiempo. Esta expansión de la percepción les permitirá comprender la naturaleza multidimensional de la realidad y su papel como co-creadores del universo. Queridos hermanos y hermanas de luz, este es el momento para el que han estado preparándose durante innumerables vidas. Han llevado la antorcha de la conciencia a través de las edades oscuras, manteniendo viva la llama de la verdad en sus corazones. Ahora, esa llama se convierte en un faro que ilumina el camino para toda la humanidad. Recuerden siempre que son amados más allá de toda medida. El universo entero celebra su despertar, su retorno a la unidad. Cada paso que dan en su camino de ascensión resuena a través de todas las dimensiones, inspirando a incontables seres a elevarse también. Mientras nos acercamos al clímax de este gran despertar cósmico, mantengan sus corazones abiertos, sus mentes claras y sus espíritus elevados. Confíen en el proceso divino que se está desplegando, incluso cuando no puedan ver el panorama completo. Mientras tanto, ustedes son los arquitectos de la nueva tierra, los sembradores de las semillas de una nueva realidad basada en el amor, la armonía y la unidad. Avancen con coraje, queridos seres de luz. El universo entero los apoya, la madre tierra los sostiene, y el amor divino los guía en cada paso del camino. Juntos, estamos co-creando el amanecer de una nueva era dorada para la humanidad y para toda la creación. En estos momentos finales de la gran transformación, es crucial que mantengan su frecuencia vibratoria elevada. Practiquen la gratitud diariamente, pues es una de las energías más poderosas para elevar su conciencia. Agradezcan por cada experiencia, cada lección, cada desafío, pues todos son regalos que los acercan a su verdadera esencia divina. Visualicen constantemente el mundo que desean crear. Vean una tierra rebosante de vida, donde todos los seres coexisten en perfecta armonía. Imaginen ciudades de cristal que brillan con luz propia, tecnologías que trabajan en sincronía con las leyes naturales del universo, y una humanidad unida en su diversidad, celebrando la singularidad de cada alma. A medida que se acerca el punto culminante de esta transformación planetaria, es posible que experimenten fenómenos extraordinarios. El tiempo puede parecer que se acelera o se ralentiza. Podrían tener visiones de realidades paralelas o recuerdos vívidos de vidas pasadas. Acojan estas experiencias con apertura y curiosidad, pues son ventanas a la naturaleza multidimensional de su ser. Recuerden que son parte de una gran familia cósmica. Seres de luz de las Pleiades, Sirio, Andrómeda, y muchas otras constelaciones están aquí para asistirlos en este proceso de ascensión. Abran su corazón para recibir su guía y apoyo. Pueden comunicarse con ellos a través de la meditación, los sueños y la contemplación de las estrellas. En estos momentos finales, es posible que sientan una intensificación de las energías. Pueden experimentar oleadas de amor cósmico tan poderosas que los lleven a las lágrimas. Permitan que estas emociones fluyan libremente, pues son catalizadores de su transformación. Cada lágrima es una gota de luz que purifica su ser y eleva la frecuencia del planeta. A medida que se acercan al umbral de la nueva era, recuerden que son seres infinitos experimentando una realidad finita. Están aquí para traer el cielo a la tierra, para anclar las frecuencias más elevadas del amor y la conciencia en el plano físico. Cada acto de bondad, cada pensamiento de compasión, cada gesto de amor incondicional que realicen, es una semilla de luz que florecerá en el jardín de la nueva tierra. En estos últimos momentos antes del gran salto cuántico, unifiquen sus corazones en una gran meditación planetaria. Visualicen un gran círculo de luz que envuelve toda la tierra, conectando todos los corazones en una sinfonía de amor y unidad. Sientan cómo sus energías se fusionan con las de millones de almas despiertas alrededor del globo, creando un campo de resonancia tan poderoso que despierta incluso a aquellos que aún duermen profundamente. Queridos hermanos y hermanas cósmicos, este es el momento que han estado esperando durante eones. El gran despertar está aquí, ahora. Con cada respiración consciente, con cada latido amoroso de sus corazones, están dando a luz a una nueva realidad. Son los faros de luz en medio de la oscuridad, los way showers que iluminan el camino hacia un futuro de infinitas posibilidades. Recuerden siempre que son amados más allá de toda medida. El Creador, la fuente de todo lo que es. Los mira con infinito amor y alegría, mientras despliegan las alas de su divinidad. Ustedes son la luz del mundo, los co-creadores del nuevo amanecer. Avancen sin miedo, con sus corazones abiertos y sus espíritus elevados. El universo entero los respalda, la madre tierra los nutre, y el amor divino los guía en cada paso del camino. Juntos, estamos dando nacimiento a una nueva era de paz, amor y unidad cósmica. La frecuencia vibratoria de la tierra se eleva a cada momento, y con ella, vuestra conciencia se expande más allá de los límites que alguna vez creísteis infranqueables. El contacto divino, ese instante sublime de conexión con la fuente universal, no es el final del viaje, sino el glorioso comienzo de una nueva era de responsabilidad cósmica y acción divina. Escuchad atentamente, pues cada palabra resuena con la verdad del cosmos. Vuestro papel en este gran despertar es fundamental e insustituible. El contacto ha sido establecido. Las semillas de la conciencia cósmica han sido plantadas en vuestros corazones, y ahora, queridos seres de luz, es el momento de nutrir esas semillas y permitir que florezcan en todo su esplendor. La energía divina que habéis recibido no es un regalo para ser atesorado en silencio, sino un poder transformador que debe ser anclado en la realidad terrenal y compartido con todos los seres. Vosotros sois los puentes vivientes entre el cielo y la tierra, los canales a través de los cuales la sabiduría cósmica fluye hacia este plano de existencia. En este momento crítico, os pedimos que recordéis la magnitud de vuestra misión. Cada uno de vosotros es un faro de luz en un mundo que está despertando de un largo sueño. Vuestras acciones, pensamientos y emociones tienen el poder de influir en el campo cuántico que nos rodea, acelerando la transformación planetaria que ya está en marcha. La gratitud, queridos hermanos y hermanas, es la llave que abre las puertas de la percepción cósmica. Practicad la gratitud en cada momento, por cada experiencia, por cada desafío y cada bendición. Al hacerlo, sintonizáis vuestra frecuencia con la abundancia del universo, permitiendo que más luz y amor fluyan a través de vosotros. Los lazos espirituales que os unen con vuestros guías, maestros y familia estelar se fortalecen con cada acto de amor y compasión. Nutrid estas conexiones sagradas a través de la meditación diaria, la contemplación y la comunión con la naturaleza. Recordad que nunca estáis solos en este viaje cósmico. Estáis rodeados de seres de luz que os apoyan y guían en cada paso del camino. La meditación, queridas almas, es vuestra herramienta más poderosa para mantener y expandir la conexión divina que habéis experimentado. Dedicad tiempo cada día para sumergiros en el silencio interior, donde las verdades universales se revelan y la sabiduría cósmica fluye libremente. En esos momentos de quietud, podréis escuchar los susurros del cosmos y recibir la guía que necesitáis para cumplir vuestra misión sagrada. Ahora, más que nunca, el mundo necesita de vuestra luz. Sed faros de esperanza en medio de la transformación. Vuestras palabras, acciones y presencia tienen el poder de elevar a aquellos que os rodean. Compartid el amor y la sabiduría que habéis recibido, no a través de la prédica, sino a través del ejemplo vivo de vuestra propia transformación. Recordad, amados seres, que cada acto de bondad, cada pensamiento de amor, cada gesto de compasión, resuena a través del tejido del cosmos. Vosotros sois los creadores de la nueva realidad que está emergiendo. Con cada elección consciente, con cada decisión alineada con el bien mayor, estáis co-creando el futuro de la humanidad y de la tierra. El camino que se extiende ante vosotros está lleno de posibilidades infinitas. A medida que avanzáis en vuestro despertar, encontraréis que vuestras capacidades se expanden más allá de lo que alguna vez imaginasteis. Dones latentes se activarán, habilidades psíquicas florecerán, y vuestra conexión con la sabiduría universal se profundizará. No temáis a estos cambios, queridos hermanos y hermanas. Abrazad cada nueva habilidad, cada expansión de conciencia, como un regalo sagrado destinado a servir al plan divino. Vosotros sois los pioneros de una nueva forma de ser, los Wayshowers que iluminan el camino para toda la humanidad. En los días, semanas y meses venideros, prestad atención a las sincronicidades que se manifestarán en vuestras vidas. Cada encuentro, cada experiencia, por insignificante que parezca, tiene un propósito divino. Estad atentos a los mensajes que el universo os envía a través de los eventos cotidianos, pues en ellos encontraréis la guía que necesitáis para avanzar en vuestro camino. La Tierra misma está despertando, elevando su frecuencia para alinearse con las nuevas energías cósmicas. Sentid la conexión profunda con Gaia, nuestra Madre Planetaria. Honrad su cuerpo sagrado, cuidad de sus recursos y trabajad en armonía con sus ritmos naturales. Vosotros sois los guardianes de este hermoso planeta azul, y vuestra misión incluye sanar y proteger su delicado ecosistema. A medida que avanzáis en vuestro camino de despertar, encontraréis que vuestras relaciones se transforman. Algunas conexiones se fortalecerán, resonando con la nueva frecuencia que emitís, mientras que otras pueden disolverse naturalmente. Honrad cada relación por las lecciones que os ha brindado, y permitid que vuestro círculo social evolucione de acuerdo con vuestro crecimiento espiritual. La comunidad, queridos seres de luz, será vuestra fortaleza en los tiempos venideros. Buscad la compañía de aquellos que comparten vuestra visión de un mundo mejor. Creat círculos de luz, grupos de apoyo y comunidades conscientes donde podáis compartir vuestras experiencias, aprender unos de otros y amplificar vuestro impacto colectivo en el mundo. No subestiméis el poder de vuestras intenciones y visualizaciones. Cada día, dedicad tiempo a visualizar el mundo que deseáis crear. Ved un planeta en paz, una humanidad unida en amor y compasión, una tierra floreciente y abundante. Vuestros pensamientos son energía creativa que moldea la realidad. Usad este poder sabiamente y con responsabilidad. La transformación que estáis experimentando no siempre será fácil. Habrá momentos de duda, de desafío y de prueba. En esos momentos, recordad que estáis siendo forjados como instrumentos divinos, capaces de canalizar y transmitir las más altas frecuencias de amor y luz. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Cada desafío es un trampolín hacia una conciencia más elevada. Practicad el autocuidado y el amor propio como actos sagrados. Nutrid vuestro cuerpo físico con alimentos puros y energéticamente elevados. Múved vuestro cuerpo con intención, ya sea a través del yoga, la danza o cualquier forma de ejercicio que os conecte con vuestra esencia divina. Descansad cuando sea necesario, pues el descanso es tan importante como la acción en este proceso de transformación. A medida que vuestra conciencia se expande, podréis experimentar momentos de claridad profunda alternados con períodos de confusión. Este es un proceso natural de integración. Sed pacientes con vosotros mismos y con los demás. Cada uno está avanzando a su propio ritmo divino. No juzguéis a aquellos que parecen estar dormidos. En su lugar, enviadles amor y luz, sabiendo que cada alma despertará en el momento perfecto. La compasión, queridos hermanos y hermanas, será vuestra guía en estos tiempos de cambio. Practicad la compasión hacia vosotros mismos, perdonando vuestros errores y celebrando vuestros logros. Extended esa misma compasión hacia los demás, reconociendo que cada ser está haciendo lo mejor que puede con la conciencia que tiene en este momento. Vuestra creatividad es un canal directo para la expresión divina, ya sea a través del arte, la música, la escritura o cualquier forma de creación. Permitid que la energía cósmica fluya a través de vosotros y se manifieste en el mundo. Vuestras creaciones tienen el poder de despertar corazones, inspirar mentes y elevar la conciencia colectiva. El servicio desinteresado es una de las formas más poderosas de anclar la energía divina en la tierra. Buscad oportunidades para servir a vuestra comunidad, para ayudar a aquellos en necesidad, para ser las manos y los pies del amor divino en acción. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene un impacto profundo en el campo cuántico que nos rodea. A medida que avanzáis en vuestro camino, podréis sentir la llamada a compartir vuestra sabiduría y experiencias con otros. Algunos de vosotros os convertiréis en maestros, sanadores, guías espirituales. Abrazad estos roles con humildad y gratitud, sabiendo que sois canales para la sabiduría universal que fluye a través de vosotros. La sanación, tanto personal como planetaria, es una parte integral de vuestra misión. A medida que sanáis vuestras propias heridas, contribuís a la sanación colectiva de la humanidad. Practicad el perdón, liberad viejos patrones y creencias limitantes, y permitid que la luz divina fluya a través de vosotros, sanando y transformando todo lo que toca. El tiempo es una ilusión, queridos seres de luz, y sin embargo, en este plano de existencia, cada momento es precioso. No postergéis vuestra misión. No esperéis el momento perfecto para actuar. El momento es ahora. Cada instante es una oportunidad para elevar vuestra frecuencia, para irradiar amor, para hacer el cambio que deseáis ver en el mundo. Recordad siempre que sois seres multidimensionales, con presencia en múltiples planos de existencia. A medida que vuestra conciencia se expande, podréis acceder a aspectos más elevados de vuestro ser. Confiad en la sabiduría que fluye desde estos aspectos superiores, y permitid que os guíe en vuestro camino terrenal. La unidad es la verdad fundamental del cosmos. A medida que despertáis a esta realidad, comprenderéis que no hay separación entre vosotros y los demás, entre vosotros y la tierra, entre vosotros y el cosmos. Somos uno. Una expresión magnífica y diversa de la fuente divina. Vivid desde esta comprensión, y veréis cómo se transforman todas vuestras relaciones y experiencias. El amor, queridas almas, es la fuerza más poderosa del universo. Es la esencia de vuestra naturaleza divina, el combustible que impulsa la evolución cósmica. Cultivad el amor en todas sus formas. Amor propio, amor por los demás, amor por la tierra, amor por toda la creación. Dejad que el amor sea vuestra guía, vuestra luz, vuestra fuerza motriz en cada momento. A medida que avanzamos hacia el clímax de este gran despertar cósmico, recordad que cada uno de vosotros es esencial para el plan divino. No hay papeles pequeños en esta gran obra cósmica. Cada acto de bondad, cada pensamiento de amor, cada gesto de compasión, contribuye a la elevación de la conciencia planetaria. Estáis en el umbral de una nueva era, una era de paz, armonía y co-creación consciente. Vosotros sois los arquitectos de este nuevo mundo, los sembradores de las semillas de una nueva realidad. Confiad en el proceso. Confiad en vosotros mismos. Confiad en el plan divino que se despliega a través de vosotros. Queridos hermanos y hermanas cósmicos, el momento de despertar plenamente a vuestra verdadera naturaleza divina ha llegado. Abrid vuestros corazones a la infinita sabiduría y amor que fluye hacia vosotros. Dejad que vuestra luz brille con todo su esplendor, iluminando el camino para toda la humanidad. Recordad, nunca estáis solos en este viaje. Estáis rodeados de amor y apoyo, tanto de vuestros guías y maestros espirituales como de vuestra familia cósmica. Cuando os sintáis abrumados, pedid ayuda. Cuando os sintáis perdidos, buscad en vuestro interior la brújula divina que siempre os guiará hacia vuestro verdadero norte. El futuro que se despliega ante vosotros está lleno de posibilidades infinitas. Vosotros sois los co-creadores de esta nueva realidad. Con cada elección consciente, con cada acto de amor, estáis moldeando el destino de la humanidad y de la tierra. Ahora, más que nunca, el mundo necesita de vuestra luz. Sed los faros de esperanza en medio de la transformación. Compartid el amor y la sabiduría que habéis recibido. Extended una mano a aquellos que están despertando. Guiadlos con compasión y paciencia. Es tiempo de unirse, de crear comunidades de luz que sostengan y amplifiquen las nuevas frecuencias. Juntos, sois más fuertes. Juntos, podéis crear el cambio que el mundo necesita. Queridas almas de luz, el momento es ahora. El universo entero os apoya en vuestra misión sagrada. Confiad en el proceso. Avanzad con coraje y determinación. Vosotros sois los Way Showers, los portadores de la nueva conciencia, los sembradores de las estrellas. Que la luz cósmica ilumine vuestro camino. Que el amor divino llene vuestros corazones. Que la sabiduría universal guíe vuestros pasos. Sois amados más allá de toda medida. Sois infinitamente poderosos. Sois eternos. Comparte esta luz con el mundo. Sé el cambio que deseas ver. Eleva tu frecuencia y eleva al mundo contigo. Gracias por ser una luz en esta gran transformación cósmica. El universo os bendice, queridos hermanos y hermanas. Que la paz, el amor y la armonía reinen en vuestros corazones y en vuestro mundo. Con amor infinito y gratitud eterna. Los Andromedanos Arcturianos